¡Shh! ¡Sólo vamos! ¡Hola! Lamento llegar tarde, profesor. 191 y yo estuvimos trabajando en un prototipo de app. El director nos dio permiso para hacerla de manera local. ¡Es como una red social! A la hora del almuerzo, uno de los profesores se acercó a mí y me lo dio. Seguramente a todos ustedes también les den un celular en algún momento. Además de registrar sucesos con fotos en la app, también tiene una función especial. Él me dio el celular.